Díselo maestro, mi amor, una vez más sueño contigo y me provoca decirte Mira mis manos, tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos, brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente, mira la gran ciudad Se detienen por ti y por mí Si nos ven pasar, sonriendo dirán Que para de los ojos Dame un beso así, decir al paraíso Es casi un hechizo Dame un beso así, me llenas de calma Dame un beso así, me llenas de calma Dame un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder en la calma Dame un beso así, que lo que esconden tus labios quiero descubrir Dame un beso así, llévame hasta el paraíso Dame un beso así, porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dame un beso así, hay que tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así, mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Dame un beso así, bésame ahora mismo que hable la gente Dame un beso así, si estamos locos Dame un beso así, amor que comente Dame un beso así, necesito de tu amor Lléname de tu calor Dame un beso así, y que no exista la duda Que ese amor es una locura Dame un beso así, acércate niña linda, que yo te quiero sentir Dame un beso así, si notas que yo tiemblo, estoy temblando por ti Dame un beso así, dame agua de tu fuente, que estoy sabiendo de ti Dame un beso así, no me haces fallecer Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy acabado Y que hayas cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende es tan fácil y que a mis heridas volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el hecho Oh, 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 oh Que tú abandonaste Yeah, yeah, oh, 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 oh oh, oh, oh takiego Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Mucho cariño con mucha dulzura Las heridas ella supo curarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo ¡Ahí está! ¡Sí, señor! A los que están en casita disfrutando A los más pequeños de la casa Nuestro cariño ¡Hola! Esa mujer Esa mujer Que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle un cariño verdadero Pero Esa mujer Esa mujer Me cambió Toda mi forma de ser Me dice te quiero Me dice te quiero Pero no creeré Esa mujer Esa mujer Esa mujer Yo no sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quiero confesarte Cuanto te encargo Cuanto te encargo Mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Solo vivo en el recuerdo de la soledad Tengo ganas de volver a enamorar Tengo ganas de volver a enamorarme Mi cuerpo entero Mi cuerpo entero Mi cuerpo entero Tengo ganas de volver a enamorarme Oye Y tu fantasma que me persigue Que no, no, no permite Que no te olvide ¿Y por qué? Tengo ganas Y claro que yo tengo Y seguro que tengo ganas De entregar mi corazón Claro que sí Claro que sí ¡Yeah! ¡Puro sabor! Solo tengo ganas Solo tengo ganas De enamorarte Solo tengo ganas Solo tengo ganas De enamorarte Solo tengo ganas Solo tengo ganas De enamorarte Solo tengo ganas Solo tengo ganas De enamorarme Solo tengo ganas Para necesitar el amor Por locura pasional De entregarme cuerpo y alma Y que me sepan amar Ganas Yo te lo juro que yo tengo ganas Y te repito que yo tengo ganas Ganas, ganas de amar Claro que sí Claro que sí E-S-M-O